Con su venia, diputado presidente, por economía parlamentaria haré un resumen del punto de acuerdo y solicito insertar su texto completo en el diario de los debates. El 16 de junio de 2016 se publicó el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras de la Ciudad. Su objetivo es la articulación de 27 instituciones de la Ciudad de México y las 16 alcaldías para favorecer el reconocimiento, respeto, protección, promesión y ejercicio de los derechos humanos de las personas en riesgo de vivir en calle e integrantes de las poblaciones callejeras de la ciudad. De 2015 a 2018, la población que vive en la calle o en albergues de la Ciudad de México se incrementó el 55 por ciento, según cifras presentadas por el gobierno capitalino. A pesar de existir un marco jurídico que ampara sus derechos, el diagnóstico situacional de las poblaciones callejeras 2017-2018 arrojó que 4 mil 354 residen en las calles y 2 mil 400 en albergues públicos y privados, sumando un total de 6 mil 754 personas integrantes de las poblaciones callejeras. Una cuarta parte de esta población son adultas y adultos mayores y 2% adolescentes, según el censo que nutre dicho diagnóstico, que también indica que el 13% del total son mujeres. La mitad de quienes contestaron dicho censo no son originarios de la ciudad y en ellos 7 de cada 10 afirmaron que se trasladaron aquí en busca de un trabajo. Siguiendo los resultados del mismo censo, la población en situación de calle tiene como principal necesidad la capacitación para el empleo y el trámite de documentos de identidad. Como todos sabemos, las personas que se encuentran en estas condiciones están protegidas por las leyes y las autoridades tienen la obligación de instrumentar medidas para superar la situación de calle. De tal forma, corresponden las 16 alcaldías. En primer lugar, promover la ejecución de proyectos productivos que permitan a las personas en riesgo de vivir en calle alcanzar un proceso de integración social y lograr su vida independiente. En segundo término, coordinarse con los otros entes responsables del protocolo, que son el Instituto de Asistencia e Integración Social de la CEDESO y el DIF, para la atención de estas personas, con el fin de favorecer el ejercicio pleno de sus derechos. Por lo anterior, someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo. Primero, se solicita de manera respetuosa al IASIS, al DIF y a las 16 alcaldías, así como a los entes corresponsables, para que rindan un informe actualizado, detallado y puntualizado de las acciones, avances y resultados del protocolo interinstitucional. Segundo, se solicita de manera respetuosa al coordinador del protocolo interinstitucional, el IASIS, para que emita el manual específico de operación del Grupo Interinstitucional de Trabajo y los indicadoras de evaluación y seguimiento del protocolo de atención. Tercero, se solicita de manera respetuosa a la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México, para que remita a esta soberanía la evaluación del protocolo interinstitucional 2017-2018. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputada Leticia.